Ejercicios para la celulitis Los ejercicios para la celulitis pueden ser útiles para combatirla, ya que es uno de los tratamientos más recomendados que existen. te explicamos los más útiles. recientemente pudimos conocer cómo eliminar la celulitis, a la vez que, durante la jornada de ayer, pudimos enterarnos de qué tipos de celulitis existen actualmente. como te comentamos en otro momento, la celulitis puede llegar a convertirse en un verdadero problema estético para muchas mujeres. la celulitis tiende a ser una cadena de fenómenos implicados entre sí que, de alguna u otra forma tienden a afectar a la piel, a las estructuras vasculares y al tejido graso, conllevando a la consecuente inflamación del tejido graso subcutáneo. no obstante, existen una serie de ejercicios para la celulitis que pueden resultar muy útiles. especialmente, porque son ejercicios sencillos de practicar, a la vez que muy fáciles. ejercicios para la celulitis, ejercicios para los muslos como sabes, los muslos es uno de los lugares en donde tiende a aparecer la celulitis. en esta ocasión, el ejercicio consiste en tumbarte de lado, con un brazo apoyado en el suelo y el otro estirado, flexionando las piernas ligeramente y manteniendo la cadera perpendicular al suelo. eleva la pierna superior, pero sin girar la rodilla ni el pie. haz dos series de 35 repeticiones. ejercicios para los glúteos en la posición anterior relativa a los ejercicios para los muslos, adelanta una pierna hasta que forme un ángulo de nonagésimo con el tronco. ahora eleva la pierna sin desplazar la cadera, haciendo 35 repeticiones. ejercicios para la tripa túmbate con las piernas flexionadas y los brazos apoyados en la nuca, apoyando bien la espalda en el suelo para evitar lesiones. acerca ahora la cabeza a las rodillas mirando hacia el techo a la vez que elevas las rodillas para acercarlas a la cara. haz 10 repeticiones y vuelves siempre a la posición inicial.